Lo mejor que se te ocurrió, es muy buena, no sean malas, por insoportable. Es insoportable ella, hasta se le fue el co-conductor. Por infumable, bien que no se arrepienta, realmente es mala conductora. Por marra saca, qué bueno que se va, era ahora, es insoportable. No perdonan, ¿eh? No perdonan, si todos apuntan, sí. Sí, sí, claro que sí. Se puede, se puede, claro que se puede. Se puede. Ah, no, te la corro, ¿sabés cómo? Te doy cinco vueltas. Una pequeña semillita de esto hemos sembrado nosotros. A ver, ampliamos. Una pequeña semillita porque hemos contado en intrusos al mediodía, una verdad. Porque la verdad no se puede tapar, sale a la luz. Y nosotros contamos que muchos vestuaristas, peinador, maquillador del equipo de Karina Karina estaba bastante harta que le decían insoportable y que han renunciado para no trabajar con ella. Mirá, Paula, ¿qué te decían los seguidores? Ella es mala, ella discute, tiene su carácter, pero la bancamos. Las queremos igual. Igual el levantamiento, a ver, en realidad no termina ahora el programa, empieza una última temporada que va a durar de acuerdo a como esté el número, pero que en definitiva tenía previsto sentar y poner a cocinar, mejor dicho, una cantidad de famosos. Entre lo que estaba convocado Naya Aguada, y finalmente contamos en un escandalón, una escandabomba en intrusos, que Del Moro, que pertenece a la misma productora que produce el programa de Karina, no quiso que participen famosos para no desgastar el formato de Masterchef Celebrity que va a tener su tercera temporada dentro de algún tiempo. Y cuando estaban a punto de firmar los contratos, a los famosos les dijeron, no, gracias. Chao, chavo, adiós. Chao, chavo, adiós. Sin ninguna explicación. Te lo agradezco, pero no. No, así fue de la noche a la mañana, yo de verdad estaba hablando en serio, súper entusiasmada, porque era una reoportunidad para mí. Me dijeron que por favor me baje de otro proyecto en el que estaba, me bajé de ese otro proyecto. Estoy yendo a firmar el contrato en el auto y me llama una productora, Nay, tengo una pésima noticia para darte. No. Uy, dije, ¿qué pasó? Levantaron el proyecto. No sé. Yo tipo frené el auto y dije, pero estoy yendo a firmar. No, 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 hay gente que ya firmó, me dice. Y ya, nada, se levanta. O sea, pero quise preguntar un poco, no me explicaron nada. Se levanta con Famosos, eso es lo que se levanta. El programa se hace, como decían, por ejemplo. El programa se hace con X. Claro, se levanta el proyecto de los famosos. De los famosos. Porque estábamos colocados varios famosos. ¿Sabés otros nombres que estaban? Sí, estaba Cherubito. Cherubito. César Juricic. Te digo porque mi representante tenía también a Cherubito, que estaba en todo tanto, porque no entendían nada. Aparte, más allá de cualquier cosa, digamos, son momentos de que hay poco trabajo. Hay muy poco trabajo. Es un buen trabajo para los actores también, porque es exposición, porque los actores, al haber poca ficción y poca película. ¿No sabés qué ilusionada? Sí. Ustedes habían llamado a una escuela de cocina para aprender clases en bambinería. Ay, guau. Fue como peor que, no sé, fue como, ay, qué bajón. Vamos a explicar que en realidad, como decíamos, la misma productora, que se llama Boxfish, de Diego Bebel, produce, por un lado, para Telefe, el Masterchef. Sí. Para Canal 13, Gran Pirma de la Cocina, que son formatos de cocineros que no se habían pisado en sí mismos porque no hacían famosos en el formato de Karina. Exacto. Esta última temporada, finalmente le informaron a Sampini que iba a ser la última, la van a hacer con ex ganadores. Pero sacaron a los famosos por pedido de Del Moro, que no quiere famosos, para que no le desgasten su formato cuando vuelvan a Telefe. Claro, íbamos a competir famosos contra los ex ganadores. Está buenísima. Ah, buena idea. No es igual, la verdad que hay que decirlo. Es distinto, es distinto. ¿Me gustó eso? Te lo agradezco, pero no. Claro, Adri. Me gusta, que es como la canción de Alejandra. Te lo agradezco, pero no. Me quedé con el batidor en la casa, me quedé así con el batidor. Pero está bueno porque confirman nuestro escándalo. Pero no. Te lo agradezco, mira niña, pero no. Pero no. Yo no creo que dejarte amarte. Pero no. No hago otra cosa que olvidarte. Pero no. Te lo agradezco, pero no. Te lo agradezco, mira niña, pero no. A vos te dijeron, mira niña, pero no. Horrible, me sentí humillada. Perdón, te sentiste humillada. Ay, un poco. Ay, sí, en serio. A ver, vamos a poner un paño frío sobre la situación. El país está en llamas. Hoy la tele, ustedes saben, trabajan de esto. Hoy rinde, mañana no rinde. Pero en el medio hay un montón de gente que no tiene laburo. Yo, por ejemplo, tenía un montón de proyectos que se pospusieron. Entonces, tal vez me sentí mal con la situación. Obviamente que no es la culpa de ellos, porque la orden fue de arriba, no fue de la productora. O sea, fue del canal. Entonces, digamos, la chica me decía, se me cae la cara. O sea, realmente la productora estaba re angustiada. Me decía, nosotros re queríamos convocarte, re queríamos hacerlo. De arriba nos bajan. Pero qué raro que sea de arriba. Bueno, cada historia es de arriba. No, 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 no. Pero además, con lo que funciona Masterchef, si no fuese el señor de arriba, diría, dale para adelante con el barba. Es el conductor, al parecer, habíamos dicho que Santiago del Moro es una versión un poco más. A mí me puso muy, muy mal la situación, porque de verdad estaba re entusiasmada.